Vecinos de la calle Licenciado Primo de Verdad, esquina con Antonio Caso, de la colonia Lomas de Circunvalación de la ciudad de Colima, demandan reparar los baches que se han formado en el empedrado de la vialidad, los cuales cada vez se hacen más grandes con el paso constante de automóviles. Indicaron que la reparación del empedrado es urgente debido a que la zona es de tránsito de ambulancias, pues justo a media cuadra de la calle Antonio Caso se encuentra el área de urgencias del Hospital del Issste Dr. Miguel Trejochoa y continuamente entran y salen las unidades de emergencia. Así mismo, explicaron que el cruce vial es paso de adultos mayores que acuden a su cita médica al hospital, así como a la casa de día, donde realizan actividades recreativas o rehabilitación. Manuel Pozos, Meganoticias.